¿Qué está sonando? Sexo, pini y tu ropa no bota Que las noches para ustedes se vienen a tocar Sexo, pini y esta noche vamos a gozar Vamos todo el mundo, vamos todos a bailar Cupia sabrosa, cupia sabrosa Vuelva, huelva, vamos y goza Cupia sabrosa, cobranamos fritas Goza, rico, triste, rejita Vamos todos a bailar, buenos santos Con mi compadre, danito, canto No me dejarás con Dios a los dos Para todo este mundo Y el bando No me dejarás con Dios Y el dolor de aquí así ya con el punto Y el beso de que sonamos la cumbia Y ese es el ping a bloco, papá Échale a ping a bloco En la corteca sonamos la cumbia Y en la corteca sonamos la cumbia Y la cumbia es la que te derrota Ok, aquí sonando pa' todos, ok, sonando pa' todos, ok, sonando pa' todos, ok, sonando pa' todos, ok, venimos bien prendidos, sin el troco, venimos bien roco, deje, eh. Eso, aquí queda mi compadre el Piñaflade El aplauso El hijo de mi compadre el Rubén Piñaflade ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!